hola amigos qué tal bienvenidos a un tutorial más en esta ocasión les voy a enseñar un pequeño tip especialmente para aquellas personas que acostumbran a enviar mensajes de voz por medio de whatsapp y para que puedan confirmar lo que están enviando aún antes de que salga el mensaje al usuario al que va dirigido antes que todo también quiero pedirles que se suscriban a este canal que compartan con sus amigos y familiares estos vídeos y que pulsen me gusta sobre de ellos les agradezco de antemano amigos vamos a elegir a la persona a la que vamos a enviar nuestro mensaje de voz vamos a pulsar y mantener oprimido sobre el icono de micrófono que está en la aplicación recorremos hacia arriba y ya no necesitamos mantener el dedo en el icono mensaje de prueba para enviar a usuario mensaje de voz bien pues hasta aquí ya está nuestro mensaje la opción sería cancelarlo para que se borre y hacer uno nuevo o enviarlo para poder escucharlo antes de que lo enviemos vamos a hacer lo siguiente nos podemos salir pulsando home o regresando con el botón de regreso de nuestro celular y volvemos a abrir lo que es la aplicación como pueden ver aquí nos aparece el mensaje vamos a escucharlo bien pues aquí está el mensaje amigos lo único que vamos a hacer si el mensaje está de acuerdo a lo que nosotros queremos pues solamente pulsamos enviar y si el mensaje no es lo que queremos lo borramos y lo volvemos a hacer pues bien amigos esto sería todo el tutorial aquí voy a enviar mi mensaje para que vaya a su destinatario bueno amigos pues les agradezco que hayan visto este tutorial y nos vemos en el próximo vídeo muchas gracias